Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia advierte a Estados Unidos. Respuesta rotunda del Pentágono. Rusia avisó a Estados Unidos de las consecuencias impredecibles si continúa suministrando armas sensibles a Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos. Rusia ha advertido a Estados Unidos que no envíe más armas a Ucrania. Según declaró el embajador de Moscú en Washington, Anatoly, a la televisión estatal rusa, esta situación es inaceptable y exigimos el fin de esta práctica, aseguró este político ruso. Este añadió que se había enviado una carta diplomática a Washington señalando las preocupaciones de Rusia y puntualizó que el suministro de armas a Estados Unidos empeorará la situación e incrementará la intensidad del conflicto. Consecuencias impredecibles. The Washington Post tuvo acceso a esta carta diplomática donde Rusia advierte de que habrá consecuencias impredecibles para Estados Unidos si continúa suministrando armas sensibles a Ucrania. Todo ello bajo el contexto de que Rusia está preparando una gran ofensiva terrestre masiva en el este de Ucrania. En la misma se exhibe que el gobierno ruso hace un llamado a Estados Unidos y sus aliados para que detengan la militarización responsable de Ucrania que implica consecuencias impredecibles para la seguridad regional e internacional. Nueva ayuda militar. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos y su secretario de defensa se reunieron con el presidente Zelensky y prometieron una nueva ayuda militar por valor de 713 millones de dólares. Cabe recordar que el gobierno de John Biden anunció a principios del mes de abril el envío de 800 millones de dólares en asistencia de seguridad de Ucrania, incluida artillería, drones de defensa costera, vehículos blindados antiaéreos y antitanque y helicópteros MI-17. El secretario de prensa del Pentágono aseguró que los sistemas de defensa aprobados por Estados Unidos reflejan el tipo de lucha que los ucranianos esperan enfrentar, ya que Rusia se centra en el este de Ucrania. Es más, Estados Unidos ha respondido a la exigencia de Moscú, ya que altos funcionarios estadounidenses se han comprometido a garantizar que Ucrania gane su conflicto contra Rusia después de conversaciones cara a cara con Zelensky. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Está fracasando. Es el mensaje que el secretario de Estado de Estados Unidos ha destacado durante su visita a Kiev. En la reunión con el presidente Zelensky han tratado asuntos como defensa, financiación y garantías de seguridad. El presidente ucraniano ya avanzaba antes de la reunión que en la visita se trataría el fortalecimiento armamentístico de Ucrania. Y no esperamos solo regalos o algún tipo de pastel. Esperamos cosas concretas y armamento específico. Por lo tanto, creo que podremos obtener de Estados Unidos lo que acordamos o parte del paquete de armamento de Ucrania que acordamos anteriormente. Para ello, además de Antony Blinken, en la reunión también ha participado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Rusia está fracasando. Ucrania está triunfando. Rusia ha buscado como objetivo principal someter totalmente a Ucrania, quitarle su soberanía, quitarle su independencia. Esto ha fracasado. Y buscaba dividir a Occidente y a la OTAN. Desde luego, estamos viendo exactamente lo contrario. Creemos que pueden ganar si tienen el equipo y el apoyo adecuados. Y vamos a hacer todo lo que podamos, a seguir haciendo todo lo posible para que lo consigan. Rusia sigue asaltando localidades de Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania, aunque según los servicios de inteligencia europeos e informes de expertos, sus ganancias sobre el terreno son más bien escasas. Según Ucrania, Rusia ha bombardeado durante el fin de semana la acería Zopstal de Mariupol y este lunes ha lanzado misiles por todo el país. Los combates no han ensombrecido la Pascua Ortodoxa en Rusia, donde Putin ha podido celebrarla. El secretario de Estado y el secretario de Defensa de Estados Unidos se reunieron con el presidente ucraniano en Kiev el domingo por la noche. Tras la reunión, funcionarios estadounidenses han destacado que el país reanudará su actividad diplomática en Ucrania. Antes de la visita, Zelensky expresó su esperanza de que pronto la situación de seguridad permita que llegue el presidente Biden. ¿Por qué es esencial que los líderes se acerquen a nosotros? Les responderé de forma pragmática. No pueden venir a nosotros con las manos vacías en este momento. Y no esperamos solo regalos o algún tipo de pastel. Esperamos cosas concretas, armas. Creo que podremos obtener de Estados Unidos lo que acordamos o parte del paquete de armamento que se acordó anteriormente. Las autoridades intentarán establecer corredores humanitarios para salir de Mariupol este lunes. En el día en el que el país comienza su tercer mes de guerra, la ONU ha pedido el cese inmediato de los combates en la ciudad portuaria asaltada por Rusia, donde más de 100.000 civiles continúan atrapados. El coordinador de la ONU para la crisis en Ucrania ha destacado que las vidas de miles de personas están en juego y ha reclamado que se permita la evacuación de civiles cuanto antes, porque cualquier retraso podría ser demasiado tarde. Según los últimos informes ucranianos, las tropas rusas han seguido bombardeando durante el fin de semana la planta siderúrgica de Azovstal, donde se encuentran tropas ucranianas y se esconden mil civiles. Mientras, en Rusia, el presidente Vladimir Putin asistía a una ceremonia ortodoxa de Pascua en Moscú. Aquí las tradicionales festividades no han quedado ensombrecidas, como se ha sucedido en Ucrania, por los encarnizados combates. Visita Ucrania este domingo del secretario de Estado de Estados Unidos y el secretario de Defensa. Lo anunciaba el presidente Volodymyr Zelensky en una rueda de prensa en el metro de Kiev, precisando que hablarán sobre las armas que necesita su país y el ritmo de entrega. Nos gustaría tener armas pesadas y potentes, dijo. En su comparecencia, Zelensky criticó al secretario general de la ONU por visitar Moscú antes que Kiev y afirmó que cualquier referéndum organizado por Rusia en las regiones ocupadas pondría fin a las negociaciones de paz. Y en un vídeo publicado en Facebook, Zelensky habla del nuevo ataque con misiles lanzado por Rusia en Ucrania, en Odessa. Por ahora hay ocho muertos y al menos 18 heridos. Gente corriente y pacífica. Entre los muertos hay una niña de tres meses. ¿Cómo amenazaba a Rusia? Parece que matar niños es solo una nueva idea nacional de la Federación Rusa. Moscú confirmó el ataque a Odessa. Kiev, por su parte, dijo que dos generales rusos habían muerto en el frente de Gersón. El Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Estados Unidos asegura que Rusia está desplegando más tropas en el este del país y se prepara para una ofensiva a gran escala en las provincias del Donbass. Y en Mariupol, el destino de quienes siguen atrapados allí es incierto. Ucrania afirma que se ha frustrado otro intento de evacuar a los civiles refugiados en la planta de Asovstal. Por el momento parece que la acería sigue en manos de Kiev, pero los rusos continúan el asedio y aumentan la presión. Y nos vamos ahora a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky se reunió hoy con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Los dos funcionarios de la administración de Biden aterrizaron en Kiev, en medio de los bombardeos en el este y sur del país por parte de las fuerzas rusas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.